La experiencia educativa en sí me parece súper positivo porque a veces nosotros estamos en nuestras aulas y estamos como un poco aislados. Tener un motivo en la clase más allá de que en la pantalla a los chicos los motiva, también es como una forma de ver, bueno, todo lo que hemos aprendido a lo largo de los años con la materia, verlo materializado en que sí, realmente me puedo comunicar, entiendo lo que me dicen. Se nota en la mayoría de ellos un cambio positivo, un progreso en el tema de poder entenderla, de escucharla, de participar. Lo que he notado también es que a veces me sorprende gratamente que hay chicos que de repente en las clases tradicionales no participan tanto y acá se involucran más. Me parece una buena experiencia para tener, para poder relacionarse más con gente del ambiente y poder aprender más de la cultura y no solo el idioma. Claramente me lo esperaba de otra manera y quedé asombrado al ver la pantalla esa y quedé medio shockeado pero después me manejé tranquilamente, como si fuera una persona más. Algunas cosas cuestan, algunas cosas hay que pulirlas y algunas cosas al principio tienen vergüenza pero después cuando se entabla bien la conversación y la relación con la persona se puede dialogar tranquilamente sin temor a equivocarse ni nada parecido. No hay muchas recetas, es tan solo perder la timidez y dejarse confiar en el otro que te va a ayudar. Nada más que eso. Muy desprendidas las clases. A mi gusto son excelentes porque más que una clase rutinaria o algo muy, no sé, dentro de algunos parámetros educativos se abre mucho y se puede hablar sobre diferentes cosas, claro que en inglés, ¿no? Me parece también positivo para nosotros, para los docentes el escuchar a un nativo porque nosotros mismos a veces tenemos dudas en cómo se pronuncia una palabra o en el significado o qué te parece, eso me parece clave también para nosotros mejorar en el idioma. Cada docente tiene su plan anual que tenemos cierta flexibilidad en el sentido del orden de los temas o el interés de los alumnos, a veces nos extendemos más en algo que a los chicos les interesa y bueno, en Ceibal también están las mismas unidades temáticas dentro de cada unidad hay distintas clases, ya sea con un video, con un texto corto, con imágenes, de acuerdo al tema que yo estoy ayudando en la clase. De ahí que es muy importante la coordinación que yo tengo con el profesor remoto. Elegimos la clase de acuerdo a lo que yo esté trabajando, los intereses de los chicos y eso y siempre la profesora remota, más allá de que tiene su plan con sus... o algún video cortito o imágenes, siempre incorpora algo de su vida o en Estados Unidos o algún viaje que hizo o una foto de la familia y eso me parece que es lo que realmente los involucra a los chicos, el ver cómo viven ellos en otro país y poder después relacionarlo con nuestra cultura o con la vida de cada uno. Primero se plantea el tema o primero en clase y luego con la profesora de videoconferencia se profundiza o puede ser al revés, que se trabaje en conjunto, primero se introduce al tema, haciendo algún juego con la videoconferencia, viendo algún video o tal vez haciendo alguna actividad charlando entre nosotros y luego se profundiza en la clase, se ve más el vocabulario, se puede plantear alguna actividad para hacer luego. Está todo relacionado porque aparte coordinan para hacer las actividades y en la clase como que la profesora también nos da como un pantallazo de lo que vamos a hacer para que a nosotros no nos tenga de sorpresa. Y las ganas están porque aparte es distinto, es más distendida la clase.